Hola, soy Dusan y soy actor, soy director y este verano 2023 voy a ser tu profesor de Impro en los talleres del Británico Cultural. ¿Qué vamos a trabajar en nuestro taller? La Impro es una técnica que está creada en base al juego. Eso quiere decir que vamos a jugar muchísimo, nos vamos a divertir, nos vamos a desestresar, pero sobre todo vamos a ganar confianza para poder expresarnos frente a los demás y vamos también a conocer nuevas personas, pero sobre todo vamos a jugar divirtiéndonos muchísimo. ¡Gracias!